¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que super, super bien. Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy os voy a enseñar mis últimas compritas de cuidado facial. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Patricia, te animo a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse, ya que cada jueves subimos vídeo nuevo en este canal. Así que nada, chicas, vamos con las compras y ¡dentro vídeo! Pues bueno, bellezas, aquí hay un poquito de todo, ¿vale? Chicas, hay de todo. Hay Neutrogena, hay la Roche Posse, en fin, que hay un popurrí de cosas, porque además son también cositas que ya tengo en uso, que he ido comprando y demás, pero que quería enseñaros. Así que bueno, vamos a empezar con esta crema de Neutrogena, que es la Hydro Boost, viene así, me costó 19 euros, la compré en la farmacia. La verdad que es una crema con SPF del 25, su función, bueno, aquí os la pongo un poco mejor para que la veáis, su función principal es devolverle el agua a la piel, o sea, evitar que se deshidrate, no tiene tratamiento de antiedad ni nada de eso, sino que lo que hace es protegernos de la contaminación, el sol y darnos agua. La crema la llevo usando, vamos, ya de hecho veis que va por aquí, ¿vale? La llevo usando como un mes y pico, un mes y pico casi dos meses, no, dos meses, porque la compré antes, antes, a finales de noviembre, o sea que sí, que llevo utilizándola dos meses, me va genial, me hidrata muchísimo, no me da granos, eso sí, al principio me da un poquito de, como de brillos, pero es algo que enseguida se me, en cuanto la piel me la absorbe, pues nada, desaparece, me está gustando bastante y me mantiene muy bien la hidratación durante el día, así que por ahora, muy bien. Ahora os voy a enseñar esto también que es de neutrógena, perdonad que no lo enseñe así, pero es que también lo llevo usando dos meses, entonces así está. Es un agua micelar en gel, que me está gustando bastante, es como una leche limpiadora, pero de ácido hialurónico, la función es la misma, aquí dice que retira el maquillaje y proporciona una sensación de elasticidad en la piel, y que es riquida, rica, perdón, en ácido hialurónico. Bueno, yo lo que os puedo decir acerca de esta leche en gel es que sí que me gusta, pero lo que pasa es que yo la utilizo para por las mañanas, entonces si retira el maquillaje o no, no lo sé, que proporciona una sensación de elasticidad a mi piel es cierto, es decir, yo lo que estaba notando es que tenía la piel muy 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 reseca, y entonces suspendí el de usar gel y pasé a la leche limpiadora. Me está gustando bastante, aquí pone sin aclarado, pero yo las aclaro todas, porque si no me dan demasiada grasa, y nada, por ahora bastante bien, ya la veremos en productos terminados, cuando acabe el bote entero a ver qué tal me ha ido y cuál es mi impresión final después ya de varios meses usándola. Pero por ahora me gusta bastante, para retirar el maquillaje no sé si vale o no, y lo que os voy a deciros es que tiene una textura súper ligera, es una... no sé, es muy agradable la piel, es muy agradable, resumiendo. Ahora también os voy a enseñar estos dos productos de Faclar H, que es una línea de la Roche Posey, diseñada para pieles mixtas, grasas, que estén, dijéramos, deshidratadas por utilizar productos anti-acné, es decir, por abusar de aquellos productos anti-acné. La crema ya la he usado, esta no, porque este va a sustituir a este de neutrógeno, entonces hasta que no se me termine nada, pero es una crema lavante hidratante, en fin, que la función es un poco la misma, lo que no sé es cómo funcionará, porque este aún no lo he usado. La crema la llevo usando ya por lo menos tres semanas, tres, cuatro semanas, me gusta mucho, es muy, 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 muy hidratante. Lo que me gusta de esta crema es que mantiene el confort durante muchísimas horas, o sea, yo me la pongo a las siete de la tarde y a las siete de la mañana sigo manteniendo ese confort en la piel. Entonces, por ahora, muy contenta, lo que sí, es verdad que tampoco la uso todos, todos los días. La uso siempre que me noto la piel un poquito más seca, un poquito más tirante, si he estado más horas maquillada, pues entonces cuando la uso. Y me gusta muchísimo. Ahora seguimos con... Bueno, vamos a seguir con Skincare, ya que estamos. Y os comento, me compré este serum de Stilauder, que es el Firming Sculpt. Tiene protección solar del 15, es un serum que, pues según dice aquí, es para quienes quieren todo, el efecto lifting, la sensación de firmeza, la luminosidad que refleja toda tu belleza, etc, etc, etc. Aún no lo he probado, salió de oferta en Amazon y la verdad que me salió muy bien de precio, así que bueno, pues me lo he comprado para probarlo. Probablemente empiece a probarlo más en verano, ya que no es extremadamente hidratante, por lo que dice y por su composición, no es extremadamente hidratante, así es el bote. Entonces, bueno, pues cuando empiece a probar bien más, ya os iré contando qué tal me va. Pero vamos, que todavía tengo, entonces voy a esperar un poquito más para usarlo. Ahora pasamos a este Blixtel, Blixtel, se llama, Blixtel, que bueno, ahí lo estáis viendo perfectamente, bueno, perfectamente no lo estáis viendo a mi dedo, ahí lo estáis viendo perfectamente. Lo que viene aquí dentro es este tubito, es un lip cream, es un... ¡Ay, por Dios! ¿Qué me pasa a mí hoy? Bueno, tiro esto. Es un tubito que lo que trae es una crema que se me ha ido. Es una crema revividora de labios, así lo define la marca. Es una cremita que además tiene una sensación al principio un poco extraña, pero es muy, muy, muy hidratante. Con poquita cantidad consigues reparar bastante los labios. Llevo pocos días usándolo y por ahora bastante bien, aunque claro, yo cuando tengo mis brotes de alergia, bueno, ahora mismo es que llevo el labio maquillado, ¿no? Pero yo tengo, por ejemplo, aquí unas grietas chiquititas que me sangran y demás, entonces esto por lo que hace es ayudarme. Curármelo no me lo cura nada, yo he probado de todo. Chicas, si conocéis algo, dejádmelo aquí abajo en comentarios, es por favor, porque estoy desesperada. Y yo sigo probando productos, como podéis ver, y a ver qué tal. Este funciona bien y repara bastante bien los labios para personas normales, que tengan su labio normal, pues del daño, del frío y demás, os lo va a reparar y os va a ayudar un montón. Ya si tenéis problemas más serios, pues no sé, chicas, yo he probado de todo y por ahora no he encontrado el idóneo. Seguimos con... Bueno, esto es que se me ha quedado aquí del vídeo anterior, pero bueno, da igual, os lo enseño aquí. Es una Super Plus Bevels Band. Es de Skin 79, tiene muy buena fama. Es una BB Cream que, bueno, pues es famosísima, de la marca. Yo no he probado nada de esta marca, de maquillaje, de colorido. Es una talla mini, que trae... ¿Cuánto trae? Creo que 15 mililitros puede ser. No lo veo, chicas, no lo veo. Pero yo diría que sí, que traerá unos 15 mililitros por el tamaño del tubito. Viene así. Esto me costó 3,50 euros en Primor. Y lo compré, bueno, pues porque quería probar el producto. Y dije, pues es el tamaño perfecto. Porque además para viajar y demás, o sea que si me gusta y demás, pues muy bien, muy cómodo y muy bien. Todavía no lo he probado, así que no sé. Seguimos, me compré el desmaquillante de ojos de Garnier, el bifásico de Garnier. Me gusta bastante. Es un bifásico, bueno, ahí creo que lo vais a ver más o menos. Es un bifásico que hay que quitar antes de usar. Me gusta muchísimo, lo retira todo sin dañar las pestañas y demás. Así que por ahora se ha vuelto a convertir en mi favorito. A mí no me pican los ojos ni nada usando este desmaquillante. Ni me pican ni se me irritan los ojos para nada. Así que por ahora me ha encantado, chicas. Vamos a seguir que ya estoy terminando. Compré mi quitasmalte favorito, que es el quitasmalte hidratante de Cútex. Ya a las que me conozcáis desde hace tiempo ya lo sabéis. Ya lo compré en el formato de 200 mililitros y lo he hecho en un botecito de 100 que tengo. Porque me gusta más donde lo tengo, no me molesta. Entonces, bueno, siempre tengo el de 200 metido en un cajón y lo voy rellenando. Me gusta muchísimo, retira todo, todo, todo el esmalte. Deja la uña bastante hidratada, no la castiga. Así que pues me encanta. Y por eso está aquí, por eso he vuelto a comprar. Porque me gusta muchísimo. Y bueno, es que yo hace tiempo que ya decidí que no me gastaba más dinero en quitasmaltes. Que no supiera. Yo me pinto, me maquillo las uñas dos semanas al mes, supongamos, ¿no? Yo quiero algo que me funcione y ya está, no me quiero complicar. Después compré para probar este champú en seco de Batis, perdón, que es para cabello castaño moreno. No lo he probado aún. Lo compré porque se me está terminando el mío de Sbarcos. Nunca sabré pronunciar esa palabra. Bueno, se me está terminando el mío, así que lo compré y dije, bueno, pues lo voy a probar a ver qué tal. A mí el normal me va muy bien, lo llevo en tamaño minitaria de viaje siempre que me voy de viaje. Y a mí el normal me funciona súper bien. Así que bueno, dije, pues vamos a probar con este color a ver qué tal me va. Todavía no lo sé, si lo habéis probado, decidme aquí abajo que os parece a vosotras. Por último, compré este kit de Calo Dalí. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues vienen tres minitarias para probar. Y bueno, lo compré para un regalo, así que nada. Bueno, chicas, para ir terminando os voy a mostrar las últimas mascarillas que he comprado, que son de Jolica Misha y Jolica Jolica 3 y de Misha. Os voy a enseñar las tres de Jolica Jolica. Una es la de colágeno, otra de limón y esta de en medio nunca me acuerdo. Aquí lo tiene que poner. En fin, refrescante, ¿vale? Aquí os la muestro. Esta es la que he comprado de limón. No la he utilizado aún, así que no lo sé. ¿Cómo irá? Esta por aquí, que es reafirmante para proporcionar brillo al rostro. Y esta es la mascarilla de colágeno, que la verdad que habla muy bien de ella, así que tenía ganas de probarla y ver qué tal funciona. Así que bueno, ya os contaré. Por aquí os enseño esta de Misha, que es de Granada. La Granada tiene unas propiedades antioxidantes buenísimas para la piel. Entonces, bueno, yo utilizo otro tipo de productos que llevan Granada, entonces quería saber qué tal funcionaba esta mascarilla. Y después, pues os sigo enseñando. Esta mascarilla me la compré, que es de zanahoria, papaya, mango y naranja. Que es una mascarilla regeneradora, una marca nueva que hay en Primor. Como ya sabéis, es un clon empacallín a una marca muy, muy conocida, Kiss. Esta es una mascarilla, pues eso, de las que te retiras, ¿vale? Perdón, de las que no tendrías que retirar, es inaclarado. La probaré y lo mismo, ya sabéis. Esta mascarilla de Jolica Jolica de pimienta, me la mandaron... De pimienta de menta, perdón. Me la mandaron de regalo, así que no sé, la probaré a ver qué tal me va. Y después, esta mascarilla de... Yo estaba buscando una mascarilla muy, muy hidratante, que no dé demasiada grasa y demás. Así que me puse a investigar y resulta, bueno, pues que la miel es muy buena, para que no dé excesiva grasa y demás. No lo sé si será así o no, lo probaré y seguiré investigando y os contaré. Pero bueno, me compré esta marca, esta mascarilla de miel, de Jolica Jolica. Y hablan súper bien de ella, bastante gente y bastantes vloggers hablan muy bien de ella. Dicen que es súper hidratante, que no te deja la piel grasa, que no saca granos, porque eso sí que os lo digo, la miel es no comedogénica, con lo cual no debería sacar los granos. Y bueno, ahí lo dejo. Y después ya me compré también de Jolica Jolica estos dos productos. Es un serum de ácido hialurónico, dijéramos que más que un serum es como una esencia. Yo estoy utilizando ahora mismo una de Lancome. Y bueno, cuando la termine empezaré con esta. Y la verdad que no se tiene muy buena pinta la textura y demás. Creo que... es que no sé si lo estáis apreciando ahí. Creo que no se ve mucho. Pero es como un tónico un poquito más denso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, hablan muy bien de estos productos, a ver qué tal funcionan. Y después me compré este serum, que es difuminador de poros. También es de Jolica Jolica, es de la línea One. Es difuminador de poros y después nos dice la marca que, bueno, que es como una ampolla flash, que tiene cinco tipos de ingredientes que te va a ayudar a ir cerrando tu poro. O sea, que te lo va a ir tratando. Así que nada, chicas, tampoco he empezado con él, ya os contaré. Pero bueno, así es el bote. Y trae como un dosificador, es que no lo quiero abrir porque todavía no creo que lo vaya a usar hasta dentro de un par de meses. Así que nada, chicas. Bueno, chicas, ya os he enseñado todas mis compritas, mis últimas compritas de cuidado facial. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis regalarme un like enorme y suscribirte al canal. Me encantaría saber si has probado alguno de estos productos, cuál es tu opinión sobre ellos y si te ha ido bien o mal. Y bueno, chicas, os espero aquí abajo y nosotras nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!